A los 90 años murió el pasado domingo el expresidente Carlos Menem y hoy Argentina lo despidió. Una banda militar rindió los honores correspondientes a un exjefe de Estado y el cuerpo de granaderos recibió el féretro y lo trasladó hasta su morada final donde lo despidió su familia y allegados en una ceremonia íntima. Por el velatorio, que no convocó multitudes, desfilaron figuras de la política y ciudadanos que hicieron fila a las afueras del Congreso para despedir al expresidente. Menem, de origen sirio, falleció el domingo en el sanatorio Los Arcos de Buenos Aires, donde se encontraba internado desde el 15 de diciembre del año pasado a causa de diversas dolencias.